Buenos días, vamos a dar comienzo a este pleno ordinario del 31 de agosto con el primer punto del orden del día. Propuesta para aprobar inicialmente la sesión gratuita a favor del Instituto Canario de Vivienda de la propiedad de varias fincas pertenecientes a este ayuntamiento con la finalidad de incrementar el parque público de vivienda a través del programa del Estado que el Estado está llevando a cabo con las comunidades autónomas conocido como plan 20.000. Veo la propuesta. Primero, aprobar inicialmente la sesión gratuita a favor del Instituto Canario de la Vivienda de la propiedad de las fincas que se describen a continuación con la finalidad de incrementar el parque público de vivienda a través del programa que el Estado está llevando a cabo con las comunidades autónomas conocido como plan 20.000 y en el que Canarias va a participar y del que este municipio ya ha trasladado su voluntad de formar parte. Las fincas que se ceden son las detalladas a continuación. Bueno, no lo leo todo. Primera, urbana en término Mogán, en Playa de Mogán, carretera Gran Canaria 200, Lomoquiebre, número 7, Colegio Público. Segunda, urbana en término Mogán, formando parte del plan parcial Valle de Puerto Rico, polígono 30, parcela A3. Tercera, urbana en término Mogán, formando parte del plan parcial Valle de Puerto Rico, polígono 30, parcela A4. Segundo, las fincas objeto de cesión gratuita habrán de destinarse al uso previsto dentro del plazo máximo de cinco años a contar desde la adopción del correspondiente convenio de cesión suscrito por las partes, modelo de convenio que se adjunta como anexo, debiendo mantenerse su destino durante los 30 años siguientes. Si los inmuebles cedidos no se destinasen al uso previsto dentro del plazo indicado o dejasen de estarlo posteriormente, se considerará resuelta la cesión y revertirán al Ayuntamiento de Mogán con todas sus pertenencias y accesiones. Tercero, someter el acuerdo que en su caso se adopte a un periodo de información pública por plazo de 20 días, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, en el tablón de anuncios y sede electrónica del Ayuntamiento, a fin de que se presenten las alegaciones que se estimen pertinentes. Si hubiera reclamaciones, serán resueltas por los servicios administrativos y, si no se presentaran alegaciones, se entenderá aprobado definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso del Pleno. Cuarto, la cesión gratuita habrá de formalizarse mediante documento administrativo. Asimismo, debe inscribirse en el registro de la propiedad y ser objeto de baja en el epígrafe de inmuebles y alta en el de revertibles del inventario municipal de bienes, derechos y obligaciones. Quinto, facultar a la señora alcaldesa de la entidad local para la firma de cuantos documentos y realización de cuantas gestiones sean precisas a fin de dar cumplimiento a este acuerdo. Sexto, dar cuenta al órgano competente de la comunidad autónoma para su toma de razón, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del decreto 8 de 2015, de 5 de febrero, para la agilización y modernización de la gestión del patrimonio de las corporaciones locales canarias y en el artículo 109.2 del reglamento de bienes. Muy bien, muchas gracias, don Artemis. Sí, antes de empezar la intervención, señora presidenta, tenía planteado o preparado para plantear una cuestión de orden al amparo del artículo 115 del ROM en base a la publicación del pasado sábado 29 de las medidas, las nuevas medidas que se tienden tomar en relación a la gestión sanitaria de la crisis que estamos llevando. Entiendo que con la disposición que se ha hecho, pero quería que quedara en acto, con la disposición que se ha hecho del resto de los concejales, entiendo que cumplimos con esas medidas. Simplemente era plantear esa cuestión de orden. ¿Continúo con la intervención? Desde el PSOE de Mogán consideramos una prioridad en la gestión pública el facilitar el derecho a la ciudadanía a acceder a una vivienda digna. Con ese objetivo, el Instituto Canario de la Vivienda, tras ocho años y construir su vivienda pública en Canarias y con posterioridad a la firma del Pacto Social por una Vivienda Digna en Canarias, tiene la intención de incrementar el parque público de vivienda mediante la construcción de nuevas promociones destinadas a las familias más vulnerables. La demanda de vivienda de promoción pública que presenta la comunidad autónoma en general, y Mogán en particular, es muy importante, por lo que la política de vivienda del actual Gobierno de Canarias está dando prioridad a esta línea de actuación para atender lo antes posible las necesidades de tantas familias canarias. El organismo autonómico tiene como objetivo inmediato la aprobación del Plan Canario de Vivienda 2020-2023, el cual incluye programas que materializan esta acción prioritaria del Gobierno en la actualidad y para los próximos cuatro años. Es por ello que se han dirigido a todos los ayuntamientos para solicitar su colaboración en la puesta a disposición de suelos a través de acuerdos plenarios que puedan favorecer la materialización de un incremento del Parque Público de Vivienda a través del programa que el Estado está llevando a cabo con las comunidades autónomas, conocido como el Plan 20.000, que es una línea que está orientada a atender a los demandantes de vivienda de promoción pública en régimen de alquiler que existan, en este caso, en nuestro municipio. En base a lo expuesto desde el PSOE de Mogán, vamos a apoyar la sesión de las tres parcelas que se detallan en el expediente, una en Playa de Mogán y dos en Puerto Rico. No obstante, los datos actuales de demandantes de vivienda en nuestro municipio siguen siendo preocupantes, por lo que instamos al Grupo de Gobierno a continuar esta senda iniciada y a seguir dotando de vivienda digna a las familias que lo necesitan, para lo cual les anticipamos que contarán con todo el apoyo de los socialistas de Mogán. Muy bien, muchas gracias. Don Michael. Sí, en Mogán, buenos días. Resulta alarmante la falta de vivienda destinada a los sectores asalariados, teniendo estos y muchas familias locales con bajos ingresos, tener que trasladarse a vivir a otros municipios. Vecinos, porque tampoco están en condiciones de asumir los altos costes que tienen los alquileres, que son precios prohibitivos. De ahí que este tipo de propuestas para ceder suelo a otras Administraciones solo pueda considerarse de manera positiva. Luego, habrá que exigir que estas Administraciones, en este caso la Comunidad Autónoma de Canarias, cumplan sus intenciones para que estos pasos que se están dando no queden en papel mojado, frustrando las expectativas de los vecinos. Si para otros municipios es una necesidad, para Mogán ya es una exigencia, porque hay que recordar que las últimas promociones de viviendas sociales en este municipio datan de 2009 y 2011, cuando el Gobierno del Partido Popular en aquel momento adjudicó 51 y 46 viviendas, respectivamente, dentro del programa de erradicación del chabolismo. Por tanto, desde este grupo vamos a apoyar esta medida. SEÑORA PRESIDENTA. Muy bien. Vamos a continuar. Don Artemi, ¿algo más? Don Michael, ¿algo más? Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? Por unanimidad. Muy bien. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Propuesta para declarar la caducidad y archivo del expediente URB 2011-001 de revisión parcial de las normas subsidiarias del planamiento municipal en el ámbito de Anfitauro y acordar la solicitud de inicio del procedimiento de modificación menor de las normas subsidiarias del planamiento municipal para el ámbito conocido por sector 17 de suelo apto para organizar Tauro. Leo la propuesta. Primero, declarar la caducidad y archivo del expediente URB 2011-001 de revisión parcial de las normas subsidiarias del planamiento municipal en el ámbito de Anfitauro. Segundo, acordar la solicitud de inicio del procedimiento de modificación menor de las normas subsidiarias de planeamiento municipal para el ámbito conocido por sector 17 de suelo apto para urbanizar Tauro y correspondiente evaluación ambiental estratégica simplificada. Todo ello al amparo de lo dispuesto en la Ley 4-2017, de 13 de julio, de suelo y de los espacios naturales protegidos de Canarias, así como en la Ley 21-2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Tercero, designar al órgano ambiental al propio del Ayuntamiento de Mogán. Cuarto, notificar esta resolución a la entidad mercantil promotora. Desde el PSOE de Mogán hemos manifestado en las reiteradas ocasiones que se han traído a pleno modificaciones puntuales de las normas subsidiarias que entendemos necesario establecer una planificación clara y objetiva de las actuaciones más necesarias para el municipio. De esa forma, se eliminaría cualquier duda en referencia a supuestos favoritismos a la hora de acometer las actuaciones de la normativa urbanística. En referencia a los asuntos que nos ocupa, en comisiones informativas se nos manifestó por el Concejal de Urbanismo que lo que se pretende con esta modificación de la normativa urbanística es adaptarla a la realidad a día de hoy que existe en el área afectada, incorporando esa realidad al ordenamiento sin que exista incremento de edificabilidad con respecto a lo que actualmente existe. Del análisis de los documentos que obran en el expediente y fundamentalmente de la lectura de los informes técnicos que hay en él, no se desprende ninguna objeción a la actuación que se pretende acometer. Por ello, desde el PSOE de Mogán, si bien es cierto que seguimos considerando necesaria la planificación alegada al inicio de mi intervención, no es menos cierto que no apreciamos en el expediente en concreto que nos ocupa ningún motivo para votar en contra del acuerdo propuesto. Muy bien, muchas gracias. Don Michael. Sí, estamos ante un expediente similar al que se traía en el pasado pleno. Se declara la caducidad y se inicia paralelamente el inicio del expediente nuevamente. Entonces, nosotros por nuestra parte, conformes con la propuesta. Vale, ¿algo más? Segunda intervención. Don Artemi. Don Michael. Venga, vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Atención. Ah, perdón. Atención. Seguimos. Propuesta para aprobar con carácter provisional ordenanza fiscal por aprovechamiento especial de dominio público local como consecuencia de estacionamiento limitado en las vías del municipio de Mogán. Propuesta. Primero, aprobar por el pleno con carácter provisional la ordenanza fiscal por aprovechamiento especial del dominio público local como consecuencia del estacionamiento limitado en vías del municipio de Mogán que se recoge en el anexo del presente acuerdo. Segundo, exponer al público el presente acuerdo en el tablón de anuncios del ayuntamiento y en el boletín oficial de la provincia por un plazo de 30 días, a fin de que los interesados puedan examinar los expedientes y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Tercero, aprobar definitivamente el acuerdo por el pleno, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado una vez transcurrido el plazo de exposición pública anterior. En el supuesto de que no se presenten reclamaciones en el plazo conferido, el acuerdo provisional se entenderá elevado automáticamente a definitivo, sin que sea necesario adoptar un nuevo acuerdo plenario. Cuarto, publicar en el boletín oficial de la provincia el acuerdo definitivo en unión del texto íntegro de la ordenanza fiscal por aprovechamiento especial del dominio público local, como consecuencia del estacionamiento limitado en vías del municipio de Morda. Muy bien. Don Artemio. Sí, en el pleno ordinario del pasado 20 de diciembre, los socialistas manifestamos con nuestro voto favorable el apoyo a la regularización del servicio de estacionamiento limitado en la vía pública bajo control horario, las conocidas como zonas azules. Dentro de los acuerdos adoptados en aquel momento estaba aprobar inicialmente el acuerdo de derogación expresa de la ordenanza fiscal existente. En comisiones informativas planteé la duda de si se había seguido prestando el servicio en los últimos meses. Si en diciembre se acordó derogar la norma que respaldaba la aplicación de los precios que se venían aplicando, ¿cómo es que se ha seguido cobrando por las zonas azules? O bien, ¿se ha estado haciendo sin ordinanza fiscal que lo posibilite? Lo cual es preocupante. O la otra posibilidad es que trajeran un acuerdo al pleno de diciembre que no tenía sentido. Cualquiera de las dos posibilidades les dejo a ustedes en evidencia. Les pido que clarifiquen este asunto para poder emitir un voto responsable en el día de hoy. En lo que al expediente se refiere, desde el PSOE de Mogán echamos en falta el informe de intervención que respalde y dé el visto bueno a un acuerdo que manifiestamente tiene repercusión económica para esta Administración. Lamentamos que no se pronuncie en ningún momento o que no coste consulta a la entidad que actualmente tiene encomendada la gestión del servicio. Si es Mogán gestión la que va a encargarse de las zonas azules, que menos que se pronuncie en relación a las tarifas que pretenden aplicarse. Tampoco consta pronunciamiento de la entidad con la que recientemente hemos visto en los medios de comunicación que se ha firmado un convenio de colaboración. Es manifiesta su experiencia en lo referente a la gestión de los aparcamientos y podría haber sido de ayuda para el expediente que nos ocupa. En definitiva, se hace un estudio económico que no analiza la realidad del servicio ni su potencial. Simplemente se toma el dato de los ingresos que informan los empleados del servicio, dato aproximativo, y se hace una relación de los gastos previsibles, como dije anteriormente, sin recabar la opinión de la empresa que va a gestionar el servicio. Y por ningún lado aparece el potencial, la rotación estimada, la composición de los ingresos, el peso de la recaudación ordinaria frente a la parte que pudiera darse en ejecutiva. Y todo ello para concluir manteniendo las mismas tarifas que tenía la ordenanza, que ahora sí se deroga en base a una disposición derogatoria, tal y como establece la normativa en materia de impuestos. Desde el PSOE de Mogán no vamos a votar a favor a un expediente que nos atrevemos a calificar como un despropósito. No obstante, y por responsabilidad, tampoco nos opondremos a que se continúe con la regularización del servicio. Tal y como manifestamos en el pleno de diciembre, entendemos que es una buena línea de trabajo regularizar estos expedientes que estaban en el limbo legal, y por ello contarán con la abstención, en este caso, del Partido Socialista en el asunto que se trae hoy a pleno. Muy bien. Muchas gracias, don Michael. Sí, en lo que al expediente que se trae se refiere. Entendemos que este servicio, como hemos comentado el concejal del Partido Socialista, debe ser regulado con normativa actual y acorde a las circunstancias del momento, dado que la que existe del año 2000 ya ha quedado más que obsoleta. Nosotros, como siempre, en este momento de aprobación inicial nos vamos a abstener también con la intención de condicionar nuestro voto final a la presentación de alegaciones en el plazo que se va a abrir para ello. Muy bien. Muchas gracias. Don Ernesto. Muy buenos días. Traemos hoy esta aprobación inicial de esta nueva ordenanza, que trae o viene a consolidar un concepto actualizado de la ocupación del dominio público para el aparcamiento del horario limitado, que también contribuirá, como no, a la mejora en la movilidad. Lo más destacable, ya lo han dicho en algunas intervenciones anteriores, no se cambian tarifas. Las tarifas existentes serán las que permanezcan en esta nueva ordenanza. Y aclarar la duda que planteaba el Partido Socialista es una interpretación jurídica, porque la que se ha sostenido, la que se ha argumentado era que hasta que no esté aprobada una nueva ordenanza, sigue vigente la que se empezó a derogar inicialmente en ese pleno que mencionaba. Muchas gracias. ¿Algo más, don Artemis? Simplemente en base a los puestos por el concejal, queda constancia de que aquel acuerdo no tuvo que llevarse al pleno de diciembre. También se manifiesta más seguridad a la hora de que el servicio se ha venido prestando sin ningún inconveniente legal en base a la materia tributaria. Por el resto, mantenemos la postura que expresé en mi primer turno de intervenciones. Muy bien. Muchas gracias, don Michael. Yo sí decirle, don Artemis, que bueno, que este expediente precisamente… Usted, que fue concejal de Hacienda y de Contratación en la legislatura pasada, era uno de los expedientes, como dijimos, en el pleno de diciembre, que tenía que haber salido en la primera legislatura. Pero por causa de imposibilidad material, porque teníamos otras cosas que priorizadas por el grupo de gobierno de la legislatura pasada, no salió. Bueno, entonces, bueno, ahora lo que se está haciendo es poniendo al día toda esta situación y, en base a lo comentado por el concejal, depende de la interpretación jurídica según qué técnico haga, en cuanto a la derogación o no de la norma. Vale. Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? En contra, abstención. Vale. Partido Popular y Partido Socialista se abstienen. Seguimos. Vale. Propuesta para aprobar inicialmente la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicios de escuelas infantiles del Ayuntamiento de Mogán. Leo la propuesta. Primera, aprobar por el Pleno inicialmente la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de escuelas infantiles del Ayuntamiento de Mogán en los términos en que figura en el anexo de este informe. Segunda, publicar dicho acuerdo en el tablón municipal del Ayuntamiento, en la web municipal, así como en el boletín oficial de la provincia, durante un plazo de 30 días como mínimo, dentro de los cuales las personas interesadas podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. En caso de que no se hubiesen presentado alegaciones, el acuerdo provisional se entenderá definitivo, sin necesidad de acuerdo expreso posterior. Tercera, que se dé traslado del acuerdo adoptado a la intervención municipal a los efectos oportunos. Cuarta, que se dé traslado del acuerdo adoptado a los servicios sociales. Muy bien. Artemi. En las comisiones informativas manifesté mis dudas sobre la posibilidad de establecer un precio unificado para las dos escuelas infantiles del municipio, toda vez que una de ellas la gestiona directamente el Ayuntamiento. Con esta no habría problema. Pero a su vez la otra, la de Playa de Mogán, está externalizada y la gestiona una empresa privada. La duda surge principalmente porque es precisamente esta cuota a cobrar a los alumnos uno de los criterios de adjudicación del contrato referenciado. La concejala del área manifestó que ese contrato a día de hoy está en continuidad y que no se ha encontrado ningún inconveniente a la hora de desarrollar la ordenanza que se pretende aprobar en los términos que indica el expediente. En la medida en que el secretario no pudo asistir a las comisiones informativas, solicitamos que se manifieste ahora sobre la posibilidad de establecer en este órgano el precio sin contravenir lo establecido en las cláusulas de externalización del servicio. Por lo demás, una vez analizado la ordenanza que se pretende aprobar, desde el Partido Socialista estamos de acuerdo con la modificación de la ordenanza que se pretende sin prejuicio de que podamos hacer alguna aportación en el periodo de alegaciones. Por todo ello, en este caso, como he dicho, sin prejuicio de poder presentar alegaciones en el periodo pertinente para las mismas, nuestro voto será favorable a la ordenanza que consideramos unifica, como debiera de ser, la actuación o la forma de gestionar las dos escuelas infantiles de nuestro municipio. Muchas gracias, don Michael. Aprovechando que se elabora una nueva ordenanza, apreciamos que formalmente se puede añadir se puede añadir un nuevo artículo que podríamos llamar bonificaciones en el que se recojan tanto los tres supuestos que ustedes incorporan, es decir, por dos alumnos de la misma unidad 128 euros al mes, si el alumno pertenece a la familia numerosa 128 euros al mes y si el alumno pertenece a familia monoparental 128 euros al mes. Además, se puede añadir, teniendo en cuenta la difícil situación económica y social que se viene encima para las familias, pues entendemos que bonificaciones para aquellos supuestos en los que excepcionalmente y siempre previo informe de los servicios sociales las circunstancias sociales y económicas, pues lo requieran. También consideramos que se podría incluir una bonificación a favor de las familias que tengan un menor matriculado en el centro municipal infantil con algún tipo de discapacidad igual o superior al 33%, por ejemplo. Estas, en definitiva, serán algunas de nuestras alegaciones a incorporar al texto definitivo que esperamos cuenten con el visto bueno del grupo de gobierno. De momento, como siempre, y hacemos con todas las ordenanzas que se traen inicialmente y hasta su aprobación definitiva vamos a abstenernos en este asunto y, como comentaba, vamos a presentar estas alegaciones. Muy bien, muchas gracias. Doña Tania. Buenos días a todos. Como adelantaba en el pasado pleno, estamos trabajando en el expediente de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de servicios de escuelas infantiles del Ayuntamiento de Mogán, que es el caso que nos ocupa y que comentaba de la necesidad de actualizarlas por la actual data del año 2007. La ordenanza que traemos hoy consta de 12 artículos y una disposición derogatoria. Y los cambios más importantes a comentar han sido que ya no se habla de guardería, sino de escuelas infantiles. Por lo tanto, se hacía necesario el cambio de concepto para ajustarse a la realidad. Pues ya no solo contamos con la escuela infantil de Playa Mogán, que está autorizada por la Consejería de Educación, sino también la nueva infraestructura de la escuela infantil de Arguineguín, que estamos esperando solamente la notificación oficial. 2. Respecto a la cuota, se mantiene la misma tasa de 24 euros para la matrícula y 160 euros para la tasa mensual. Añadiendo dos nuevos conceptos a la tasa, como son las familias que acrediten ser familias numerosas, cuya cuota será de 128 euros y antes era de 160, o las familias monoparentales, que también pagarán 128 euros, que antes eran 160. Considerando así a familia numerosa, aquella que lo acredite con su título, o en este caso la familia monoparental, cuando aparezca un único progenitor o progenitora en el libro de familia. Por otro lado, comentar que las escuelas infantiles de Mogán son una de las más baratas de la isla de Gran Canaria y que se ofertan, como saben, no solo la parte de intervención educativa, sino de comedor y además el servicio de atención temprana cuando lo requiere un menor. Por poner un ejemplo, en San Mateo las familias pagan 185 euros, en San Bartolomé de Tirajana 230, en Ingenio 200 y en Las Palmas 355,16. En el estudio económico financiero se pone como ejemplo a la escuela infantil de Playa de Mogán, donde podemos observar que poniendo a un total de 70 alumnos con cuota de 160 euros por 11 meses, se traduce en unos ingresos a la administración de 124.880 euros, pero el coste real del servicio aproximadamente es de 224.000 euros, existiendo una diferencia de unos 100.000 euros que la propia administración cubre como ha hecho hasta ahora. Por lo tanto, estamos ante una actualización de esta ordenanza para ajustarnos a la realidad. No me gustaría terminar sin lanzar un mensaje de tranquilidad a las familias respecto al inicio del curso, donde las directoras de las escuelas infantiles junto a todo el equipo tienen preparado su plan de contingencia en base al protocolo de la consejería para cumplir con todas las medidas sanitarias. Además, la próxima semana se procederá a la desinfección de todos los centros educativos del municipio y ya se ha realizado la desinfección para el control de plaga, trabajos de mantenimiento, etcétera. En definitiva, hemos estado trabajando todo el verano y lo estamos haciendo para estar al día con todas las medidas de seguridad necesarias para empezar un curso con tranquilidad. Con respecto a las alegaciones, se estudiarán al respecto para ver si es viable llevarles a cabo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Doña Tania, ¿algo más que añadir? Don Artemi. Simplemente, en la primera intervención solicité que se manifestara el secretario en relación a si con el acuerdo que vamos a llevar hoy se están cumpliendo alguna de las cláusulas de la externalización del servicio infantil de Playa de Mogán. Por lo demás, no tengo nada más que añadir. Sí, bueno, a mí no me consta eso porque no sé cuáles son las condiciones del contrato, no sé si es algo distinto a las tasas que se establecen aquí. En todo caso, ese contrato es un contrato a extinguir. Si no hubiese sido por el confinamiento y la suspensión de plazos, el contrato estaría extinguido. Y me consta que lo que se está haciendo es una prórroga del contrato permitida por la normativa del estado de alarma. Y si en este caso, en estos meses que se van a prorrogar hubiese alguna contradicción con las tasas, se puede solucionar incluyendo en la aprobación definitiva una disposición transitoria que lo tenga en cuenta. En todo caso, a día de hoy todavía no me consta la prórroga, sé que se está trabajando en eso. Por lo tanto, yo entiendo que se puede aprobar hoy perfectamente la aprobación inicial. Y, en todo caso, si hay algún conflicto de las tasas con el contrato, en la aprobación definitiva incluir esa disposición transitoria que le digo. Don Michael, ¿de doña Tania algo más? No, no. Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? En contra. Abstención. Seguimos. Propuesta para la aprobación del expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito 4 barra 2020 para su imputación al presupuesto corriente por un importe de 373.101,64 euros. Leo la propuesta. Único. Aprobar el expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito 4-2020, experta 2.372 barra 2020, para su imputación al presupuesto corriente por un importe total de 373.101,64 euros. Todo ello con arreglo a la relación que se acompaña. Don Artemi. Don Artemi. Desde el PSOE de Mogán no nos vamos a oponer a que se acuerde el reconocimiento extrajudicial de crédito que se trae hoy a pleno. Mantenemos así nuestro posicionamiento que defiende la necesidad de acometer el pago de aquellos servicios y suministros que se hayan prestado correctamente, lo cual, en base a los informes incluidos en el expediente, queda demostrado. Se trata de evitar posibles reclamaciones por la vía judicial por enriquecimiento injusto de la Administración con las consecuencias y prejuicio económico que ellos supondrían. Para concluir, simplemente añadir que nos hacemos eco de lo manifestado por el interventor en su informe, donde manifiesta que el acuerdo que se está tomando no implica la posibilidad o no elimina la posibilidad de depurar las responsabilidades que pudieran derivarse de los incumplimientos que originan la necesidad de acudir a esta vía excepcional para el pago de las facturas incluidas. Muy bien. Muchas gracias. Don Michael. Sí, estamos ante un nuevo reconocimiento extrajudicial de crédito por un importe que ronda los 370.000 euros para pagar facturas de agua, consumo humano, electricidad y servicios jurídicos, entre otros. Seguimos pagando a proveedores a través de esta forma excepcional de pago ante la necesidad de contar con contratos para estos servicios, siguiendo los estipulados en la ley de contratos del sector público, cuya entrada en vigor se produjo en marzo de 2018. Para nosotros, el fin último que perseguimos con las propuestas que formulamos ante este pleno se centra, siempre lo hemos dicho, única y exclusivamente en la defensa del interés general y en que la gestión que se haga de los recursos públicos satisfaga las aspiraciones de nuestra sociedad y de nuestro municipio. Por ello, estamos nuevamente a que se priorice la tramitación de este tipo de contratos para evitar tener que venir cada cierto tiempo a este pleno a pagar de esta manera y reconocer obligaciones con los proveedores. Evidentemente, estamos ante servicios efectivamente prestados y no queda otra que abonar estos servicios y esa es la justificación que tenemos para apoyar esta propuesta. Muy bien, muchas gracias. Don Hernández. Bueno, tía, de nuevo, pues bueno, aclarar e incidir en las intervenciones que hemos hecho en anteriores plenos cuando traemos expedientes similares al que traemos hoy. Reconocemos la obligación, el derecho a cobrar sus facturas a proveedores de servicios básicos para el funcionamiento del municipio y de esta Administración, como pueden ser los de electricidad y agua, suministro de agua, que son los más cuantiosos dentro del expediente. Aclarar, decir nuevamente que aunque parezcan repetitivos este tipo de expedientes que venimos trayendo, se hace necesario hacerlo de esta forma a raíz del cambio de interpretación después de la nueva ley de contrato y al mismo tiempo también volver a decir que seguimos trabajando en la contratación de estos servicios. Prueba de ello, en la Junta de Gobierno de la última semana traíamos un propuesto como jodicatario para el servicio de suministro eléctrico, que quizás es el de más cuartilla en este expediente y que el resto pues siguen avanzando. Y atrás dejamos ya en su día el de telefónica que hoy traemos algunas facturas anteriores a ese contrato y que ya dejamos regularizado a este servicio. Y posiblemente volveremos a traer algún expediente similar a este en un futuro, pero serán cada vez de menor cuantía hasta que consigamos regularizar todas estas contrataciones. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Algo más, don Artemi? ¿Don Michael? ¿Algo más? ¿Algo más? Venga, vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstención? Muy bien. Seguimos con el siguiente punto del orden del día. Propuesta para determinar el ejercicio en régimen de dedicación parcial del señor concejal Francisco Michael Santana Araña para que se fija un porcentaje de dedicación del 75% de la jornada completa. Leo la propuesta. Primero, determinar el ejercicio en régimen de dedicación parcial del señor concejal don Francisco Michael Santana Araña para el que se fija un porcentaje de dedicación del 75% de la jornada completa, fijándose su retribución en la parte correspondiente a esta jornada reducida sobre un salario bruto anual de 45.334,38 euros, por lo que le corresponderá una retribución de 34.078 euros brutos anuales, distribuidos en 14 mensualidades idénticas, coincidiendo dos de ellas con los meses de junio y diciembre. Segundo, solicitar ante la Tesorería General de la Seguridad Social el alta del señor concejal que pasa a ostentar responsabilidades de gestión, asumiendo el ayuntamiento las obligaciones que las normas del Régimen General de la Seguridad Social impone a las empresas en relación con los trabajadores a su servicio. Tercero, publicar el presente acuerdo en el boletín oficial de la provincia de Las Palmas y en el tablón de anuncios de este ayuntamiento, dando traslado del mismo a la Administración General del Estado y a la de la Comunidad Autónoma de Canarias, a los efectos previstos en el artículo 65 de la Ley 7, barra 1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. Muy bien, don Artemi. Desde el PSOE, Mogán, entendemos que el acuerdo que se trae hoy a pleno viene a constatar que se ha producido un pacto, alianza, entendimiento, acercamiento entre el PP y SIUCA en Mogán, que cada uno lo califique como quiera, porque califíquese como se califique no deja de ser inverosímil y sorpresivo. ¿Quién iba a decir, con los ataques encarnizados que ha habido entre el PP de Paco González y la SIUCA de Donalia Bueno, que de la noche a la mañana queda todo en el olvido y, en un intento desesperado del Partido Popular de recuperar peso en la isla de Gran Canaria, pongan a sus representantes al servicio de quien les arrebató el poder en Mogán. ¿Quién lo iba a decir? Ya las comisiones informativas, por parte del portavoz de SIUCA, pudimos entrever cuál va a ser la versión oficial de los hechos. Hábilmente, apelaba Mensei, a la defensa de la transparencia y a la idoneidad de incluir en el órgano ambiental al portavoz del principal partido de la oposición. Solo un matiz. Si mal no recuerdo, el portavoz del PP Mogán es quien usted solía nombrar con la frase por todos conocidos de a los pies de los caballos. ¿Volveremos a escucharle en esos términos en este salón plenario? Analicemos lo que dice el RON sobre los miembros del órgano ambiental. El RON establece que la designación de los miembros del órgano ambiental será realizada de manera nominal por acuerdo de la Junta de Gobierno a propuesto de la Alcaldía y se efectuará entre personas de reconocida competencia profesional, titulación superior y con al menos seis años de desempeño profesional basado en criterios de independencia e imparcialidad. No consta en ningún informe que estos requisitos se cumplan para el concejal que va a sustituir a Mensei. Pero es que, para más INGRI, el RON establece que el presidente y el secretario serán sustituidos en su caso, en caso de ausencia, por aquellos que habitualmente le sustituyan en sus funciones en el ayuntamiento. Déjeme que dude que sea Michael la persona que habitualmente sustituya a Mensei en sus funciones en el ayuntamiento. Pero si hasta ha judicializado decisiones que ha tomado este último en el ejercicio de sus funciones, a las dudas que he manifestado en referencia a si el nombramiento cumple con lo establecido en el RON, sumémosle que el expediente carece de informe de intervención necesario en la medida que se está incrementando el gasto de una partida en medio de un plan económico financiero de ajuste. Si bien la versión oficial pudiera ser defendible y va en la línea que desde el PSOE hemos defendido de acercamiento y concordia entre todas las fuerzas políticas con representación en el municipio, en este caso nos vamos a oponer al acuerdo que nos ocupa, por lo manifestado en mi intervención y por la lectura que hacemos de lo que consideramos los verdaderos motivos de este nombramiento. Gracias. Muchas gracias. Don Michael. Sí, con la aprobación de esta dedicación parcial se pretende remunerar el trabajo que desempeñaremos en la Comisión de Evaluación Ambiental Estratégica de los Planes Urbanísticos, una comisión que está encargada de evaluar el impacto ambiental de los expedientes abiertos a tal fin, formulando informes o declaraciones de impacto ambiental, velando por la sostenibilidad ambiental e incorporando las medidas correctoras y programas de seguimiento necesarios. Que el Partido Popular forme parte de este órgano para nosotros es una buena noticia porque ello garantiza la participación en la toma de decisiones a la vez que otorga una mayor transparencia en estos expedientes. En este sentido, pues también esperamos y solicitamos, señor Artemi, que esta participación en los órganos municipales también se extienda al resto de formaciones políticas del municipio, tal y como sucede en otros municipios donde diferentes formaciones políticas confluyen en líneas comunes de trabajo y eso no debe causarle asombro a nadie porque es sano para la política. Desde el comienzo de la legislatura y más aún si cabe, a raíz de la coyuntura social y económica que atravesamos como portavoz de este grupo, he solicitado al grupo de gobierno que haya diálogo y un mínimo de entendimiento que permita emprender acciones que contribuyan a contrarrestar los efectos negativos que está provocando esta crisis en nuestro municipio. Entiendo que en este municipio, en este momento, hay que hacer oposición poniendo sobre la mesa propuestas y esto es lo que venimos haciendo y vamos a seguir haciendo, pero sí lamento que las únicas críticas a este nombramiento provengan de los que no han registrado ni una sola iniciativa para contribuir a mejorar la situación actual. Ni siquiera ante medidas tan impopulares como recientemente el aumento de tasas de dominio público en las que ningún partido, ningún partido, a excepción del Partido Popular, presentó alegación alguna. Para nosotros algo está fallando en la manera que tienen algunos partidos de hacer oposición en este municipio. Solo quiero matizar que el Partido Popular va a continuar con una posición responsable, con claras diferencias con el grupo de gobierno, lo estamos evidenciando en este pleno y con criterio propio, pero sin desviarse del objetivo que no puede ser otro que asegurar el bienestar de los vecinos. Muchas gracias. La verdad, compañera Artemi, que me da mucha pena el escucharle porque me hace recordar, si no con las mismas formas, pero siguen un poco con el fondo, con la compañera de Nueva Canarias. Es decir, el que hayamos tenido posicionamientos distintos o hayamos estado, como dice usted, enfrentados políticamente, no quiere decir que no haya nuevas formas de acercamiento, pero con usted también. Es decir, yo le he dicho en algunos plenos que cuando usted quiera nos volvemos a sentar por si se quiere incorporar nuevamente al Gobierno. Pero se lo he dicho siempre, cosa que usted ha manifestado, preferir estar en la oposición. Entonces, nuevamente le vuelvo a tender la mano por si quiere unirse nuevamente al grupo de Gobierno, como hemos estado trabajando de aquí hacia atrás, que yo creo que ha sido un buen trabajo el que se ha hecho. Pero no por ello nos vamos a dejar fuera al primer partido de la oposición y más, sobre todo, cuando el compañero Mensa y a las comisiones informativas le decían que precisamente usted, en todas las cuestiones urbanísticas, donde dice que debe haber una mayor transparencia, sobre todo en el órgano ambiental, que es el que decide tramitar técnicamente los expedientes tan importantes para este municipio, para desbloquearlos urbanísticamente, que tener a un miembro del Partido Popular, que es el partido con mayor representación en la oposición. Yo creo que es importante para la transparencia, para el funcionamiento. Y después, la parte que usted dice que Michael no cumple requisito técnico por parte del RON, mire, la parte política que está dentro del reglamento orgánico municipal y que compone el órgano ambiental, no se exige ninguna cualificación a nivel político para estar presidiendo o ostentando la presidencia o vicepresidencia de ese órgano. Entonces, nada, simplemente comentárselo que, bueno, como también pasa en su partido a nivel nacional, ¿quién iba a decir que el Partido Socialista iba a pactar con Bildu en algunas cosas? ¿Quién iba a decir que iba a pactar con Podemos? ¿Quién iba a decir que iba a pactar con Esquerra? Es decir, el propio presidente del Gobierno, para llevar a cabo sus objetivos, que podremos estar más de acuerdo o menos de acuerdo. Ha tenido que tener alianzas con otros partidos que, desde un inicio, y ahí está en la hemeroteca, decía que no podía dormir con Podemos en una coalición. Pues, mire, está gobernando con Podemos. Ha tenido que cambiar su discurso en pro, según él, para mejorar los destinos de este país. Uno podrá estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero al final es así. Segundo turno de intervención. Sí, el hecho, además, del Partido Socialista hemos manifestado, he manifestado como portavoz del mismo en este salón plenario, que la forma de hacer oposición que hemos tenido y que vamos a seguir teniendo va a ser una forma de hacer oposición respetuosa y constructiva. Y uno quita que, ante acuerdos como el que hoy se está trayendo al salón plenario, hemos trabajado en el pasado mano a mano, permítame que discrepe y que, por lo menos, considere que es sorpresivo. Alega que un cambio en mi forma de hacer oposición, para nada. Yo creo que el discurso que he mantenido durante el pleno de hoy y en los pasados va a ser el mismo que he tenido hasta ahora, de colaborar en la medida que sea posible con aquellos acuerdos que traiga el grupo de gobierno con su mayoría absoluta, porque así lo han decidido los vecinos a este salón plenario, va a ser de colaborar en aquellos acuerdos que considera que sean beneficiosos beneficiosos para MoBAN. Dice que, ¿por qué dudo que se cumplan con los requisitos del ROM? Es que el ROM dice que todos los miembros del órgano ambiental deben cumplir con los preceptos que dije anteriormente. No hace diferencia entre parte política o no parte política, por esa es la duda que yo planteaba. El señor Michael y también a la señora alcaldesa han querido entrever que la forma de hacer oposición, pues no son de no presentar ninguna iniciativa de concordia en los últimos meses, principalmente en este caso el portavoz del Partido Popular así lo manifestaba. Yo creo que mojese, diga si se refiere al Partido Socialista o solo a Nueva Canaria. Yo creo que en el día de hoy somos mayorcitos como para poner las cartas sobre la mesa, porque desde el Partido Socialista sí que hemos manifestado iniciativas de concordia, vea sea en el estado de alarma la solicitud que se hizo por parte de este portavoz para reunir a los portavoces y acordar las medidas que pudieran ser beneficiosas para salir de esta crisis o de esta pandemia. En general, como he dicho, el derecho a manifestar mi discrepancia con el acuerdo que se extrave a pleno ha quedado más que manifiesto en mi primera intervención. Dice la alcaldesa que me tiende la mano para formar parte del grupo de gobierno y yo le respondo que me va a encontrar en todos aquellos asuntos que sean beneficiosos para el municipio, ya sea en el grupo de gobierno, ya sea en la oposición. Yo, como portavoz del Partido Socialista, voy a mantener la línea que he tenido hasta ahora sin que ello menoscabe o vaya en contra del interés general de los modaneros y de las modaneras. Pues muy bien. Pues don Michael. Sí, únicamente me resulta sorprendente, señor Artemis, que sea usted quien juzgue el diálogo, porque no estamos juzgando un pacto de gobierno, estamos juzgando el diálogo entre PP y el grupo de gobierno, cuando de sobra es conocido que usted mantuvo un pacto de gobierno contra viento y marea en la anterior legislatura y tomando y apoyando decisiones muy polémicas para este municipio y para el interés de los vecinos. Y en cuanto a alusiones, yo creo que sabe usted muy bien a quién me refiero y, bueno, no voy a entrar en mayor debate. Como decía anteriormente, entendemos que es el camino que debe adoptar el grupo de gobierno para garantizar la participación y la transparencia de este ayuntamiento y que esperamos que sea uno de los primeros pasos, como decía, para que el resto de formaciones también la tenga. Por tanto, vamos a aprovechar esta oportunidad con nuestra presencia en esta comisión para velar por el cumplimiento de todos los requisitos oportunos de los expedientes de planeamiento que se sometan a su evaluación. Entendemos que es una decisión totalmente lícita y, además, justa que se libera un concejal del grupo político, como decían antes, más representativo de la oposición, cuyo número de concejales es cinco veces mayor que lo obtenido por otras fuerzas políticas presentes en esta corporación. Por ponerles un ejemplo, en Las Palmas de Gran Canaria el grupo de gobierno, compuesto por PSOE, sus compañeros, Nueva Canarias y Podemos, han liberado un total de siete concejales de la oposición. Por lo tanto, yo no sé de qué se asustan o de qué les sorprende y por qué se oponen a lo que se está llevando a cabo en otros municipios gobernados también por su misma fuerza política. Como decía antes, con esta medida entendemos que se dignifica la gestión política y se ofrecen oportunidades a la oposición para fiscalizar en igualdad de condiciones y ello es lo que para nosotros prevalece. Y vuelvo y matizo, con distintos criterios, diferencias y maneras de concebir la gestión política, pero con el mismo fin hay que tender puentes de entendimiento entre gobierno y oposición, más si cabe, con la incertidumbre social y económica que nos espera y esa es la única intención que tenemos en este momento. Muchas gracias. Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? Muy bien. Seguimos. Dación de cuenta de resoluciones de la alcaldesa y concejales delegados, decretos número 2.574 al 2.918 barra 2020, ambos inclusive. Seguimos. Dación de cuentas de las sesiones de junta de gobierno local del 23, del 26, 30 de junio, 2.714, 15, 21 y 28 de julio, 5, 12 y 18 de agosto. Ruegos y preguntas. Don Michael, dos minutos para su pregunta. Hace algo más de un año se adjudicaba el nuevo contrato de servicio de mantenimiento de jardines y entendíamos que era una oportunidad para darle otro aspecto a las zonas verdes del municipio. Sin embargo, para nosotros no se han cumplido las expectativas creadas. Pueden ustedes comprobarlo con algunos ejemplos, como algunas zonas jardinadas en la calle Corán o las del parque de Puerto Rico junto a la estación de Guagua. Según el pliego, bueno, voy a resumir, se grimía una serie de mejoras y se aseguraba que se atenderían zonas públicas que se encontraban fuera del contrato, se recogían mejoras en cuanto a maquinaria, número de personal, etcétera, etcétera. Nuestra pregunta es, ¿se están cumpliendo estrictamente las condiciones estipuladas en contrato en cuanto a personal, recursos materiales, servicios que se prestan y tratamientos que corresponden a las zonas jardinadas? Y en caso contrario, ¿qué acciones ha emprendido el grupo de gobierno? La segunda pregunta, el pasado jueves 20 de agosto el Ayuntamiento de Mogán cerró al tráfico la avenida Mensey en Arguineguín por derrumbes que afectaban a la misma y producidos por una obra que se está ejecutando en las inmediaciones. Dichas obras están causando el derrumbe de las paredes del barranco y afectando, por tanto, al firme sobre el que transcurre la avenida Mensey, lo que podría afectar a la estructura de las viviendas de la zona, todo ello ante la preocupación de los vecinos en la zona. De hecho, con registro de entrada 2020-8378, aproximadamente unos 33 vecinos solicitan a este Ayuntamiento medidas y soluciones que garanticen su seguridad. Por todo ello, preguntamos, ¿qué medida va a tomar o ha tomado el grupo de gobierno para garantizar la seguridad de la estructura de las viviendas colindantes, para el acceso de los vecinos a sus viviendas, para restablecer la circulación de vehículos y para exigir responsabilidades a los causantes de estos daños? La tercera, la parcela que ha venido ocupando la Escuela Infantil de Arguineguín, quedará liberada con la apertura de la nueva escuela este próximo septiembre. Por ello, preguntamos, ¿qué uso fin se le va a dar a esta parcela? La cuarta, ante el incremento desproporcionado de contagios que sufren las islas en las últimas semanas, diferentes ayuntamientos de las islas están activando nuevas medidas para la contención del virus que acciona, se plantean llevar a cabo. Y tengo un ruego, no sé si… ¿Termino? Lo hago. El Gobierno municipal ha extinguido el acuerdo de cesión del inmueble ocupado por la asociación de vecinos Las Lomas de Arguineguín en la calle Miguel Marrero, instando a dicha asociación a desalojarlo y cesando la actividad benéfica, por ende, que se desarrollaba en este lugar. Para justificar esta decisión, se escribe en una materia de argumentos sustentados por informes técnicos que van desde la falta de colaboración a problemas con la instalación eléctrica, plagas, hechos a los que esta asociación niega. Desde el Partido Popular no vamos a entrar a cuestionar los informes emitidos por los diferentes técnicos, pero sí entendemos que la solución a este episodio puede pasar por buscar otra alternativa a esta entidad. En este sentido, rogamos que si bien ese local no cubre con garantías, se habilite con el menor tiempo posible otro local municipal o se le dé una alternativa a esta asociación para que siga prestando su servicio. Muy bien, don Artemi. Sí. El pasado 5 de agosto se aprobó en la Junta de Gobierno local iniciar el procedimiento para declarar la extinción automática del acuerdo de cesión del local municipal usado por la Asociación de Vecinos Las Lomas de Arguineguín para entrega de alimentos. Desde el PSOE de Mogán consideramos que en estos momentos en los que nos espera un futuro, cuanto menos incierto debido a los efectos que la pandemia del COVID-19 está teniendo con nosotros, en estos momentos toda ayuda en el ámbito de lo social debe ser mimada desde las instituciones. De las declaraciones por parte de los representantes del grupo de gobierno pudiera entenderse que este colectivo ha incumplido flagrantemente con el fin el base al cual se les cedió el solar. Pero, sinceramente, si lo peor que se les puede hallacar es que hayan repartido no solo alimentos, sino otros bienes de primera necesidad, o que hayan dado alimento a más familias que ya reciben ayuda del Ayuntamiento, familias que, por tanto, están en una situación socialmente delicada, si eso es lo peor que se les puede hallacar. En fin, en este foro, dentro del apartado de fiscalización y control, instamos, rogamos al Ayuntamiento que desistan de la intención de retirar el mencionado local a la Asociación de Vecinos Las Lomas, o en su defecto, tal como ha manifestado también el portavoz del Partido Popular en su ruego, busquen una ubicación alternativa para que puedan seguir desarrollando su actividad. Es por ello que, con la intención de mediar en la solución de este conflicto y conocer la situación de este expediente, es por ello que pregunto, ¿tiene el Ayuntamiento previsto acometer alguna intervención en el solar en que se encuentra que justifique la retirada del local en que se venía desarrollando la actividad de entrega de alimentos? ¿Se les ha reclamado en algún momento por parte de esta Administración a la citada Asociación el pago de los suministros de agua a luz? ¿Se ha dado formalmente a la Asociación en cuestión la posibilidad de ceder a algún otro local municipal donde desarrollar esta actividad tan necesaria? Como he dicho, estas preguntas vienen a clarificar, pero yo creo que el fondo de la intervención del Partido Socialista en esta parte de control y fiscalización viene a ser la de mediar, la de intentar buscar una solución para que se siga manteniendo una actividad que con sus pros y sus contras, como bien ha dicho también el compañero Masei… Lleva dos minutos treinta. Como he dicho, lo que se busca es intentar mediar para buscar una solución y que todos ganemos con la alternativa que desde el Grupo de Gobierno se pretenda adoptar. Bueno, vamos a empezar a contestar la pregunta uno de don Mike con referencia a los jardines. La empresa adjudicataria ha aportado todos los medios materiales exigidos en los pliegos, cediendo además para mejorar la prestación del servicio, un camión grúa, un camión cuba y varios camiones también de diferentes transportes. En referencia a su preocupación de la calle Acorán, los jardines, recordarle, si sigue usted en las juntas de Gobierno local, ya hay un adjudicatario para rehabilitar por importe de más de doscientos y pico mil euros los jardines y la mejora de entre la zona alta y la zona baja de la calle Acorán, lo que va del timonel hacia arriba, donde se va a hacer una transformación integral del aspecto que a día de hoy vemos. Es un proyecto que en su día se aprobó por el anterior Gobierno de Canarias, la Dirección General de Infraestructuras Turísticas. Se ha llevado a cabo la modificación del contrato a coste cero por parte de esta Administración y la empresa. Y, bueno, si bien es cierto que usted ha dicho que ve que hay zonas jardinadas del municipio que, bueno, que se han deteriorado, si bien es cierto hay otras que se han mejorado. Y, bueno, esto es poco a poco vamos mejorando todas las zonas que podamos en el municipio de Mogán. Recordarles, y siempre hemos dicho, la carencia de agua, la falta de lluvia nos hace, y en un clima como el nuestro, que prácticamente todo el año tenemos sol, pues tenemos que tener jardines acorde a la climatología y las temperaturas de la zona. También decir, es algo importante, se está triturando entre un 60 y 70 por ciento los residuos vegetales generados por dicha actividad, los cuales son seguidos gratuitamente a los agricultores. Y también cuando desde el Ayuntamiento de Mogán se legista a la necesidad de colaborar en otros asuntos o en otras actividades, también prestas un servicio. Por tanto, debemos decir que estamos contentos con la empresa que presta el servicio, aunque todo es mejorable. En relación a la segunda pregunta, le paso la palabra al compañero Mensey en referencia a la avenida Mensey. En relación a la avenida Mensey y el desprendimiento de la carretera, ese mismo día 20 se personó en el lugar un técnico municipal junto con la policía local del área de urbanismo y evaluaron un informe en el que se establecen una serie de medidas cautelares, que son cuatro fundamentalmente, que es el corte total de la vía, el relleno con tierras de la zona crítica hasta la cota de la acera, el relleno del intradot del muro hasta la cota evaluada por los servicios técnicos de la constructora. En el supuesto de que la monitorización de la evaluación de las patologías indicase que sigue activo el deslizamiento, se deberá seguir rellenando el intradot del muro y monitorización continua de la evaluación de las cretas y de los deslizamientos. Hasta en la mañana del día de hoy, afortunadamente, los testigos están exactamente igual que el pasado día 20, eso de alguna manera evidencia que no se están produciendo nuevos deslizamientos en el terreno y la constructora está trabajando activamente en un proyecto para restablecer tanto la avenida Mensey como la propia circulación y la seguridad de las propias viviendas, que en entrevista mantenida tanto con la directora de obra como con el técnico municipal, a día de hoy teniendo en cuenta la evolución de los testigos que se han marcado en el primero de los carriles, pues no sufren ningún tipo o no tienen ningún tipo de peligro. Vale. En referencia a ante el incremento desproporcionado de contagios que sufren las islas, que se ha hecho a día de hoy, después tenemos una reunión a las 12 de la mañana con la directora del Centro de Salud de Arguineguín. Tenemos 27 contagiados en el municipio de Mogán a fecha de viernes, ¿vale? Todos están localizados. A su vez también están monitorizados y, bueno, y mantener la calma en ese sentido en el municipio de Mogán, lo que se ha hecho únicamente cerrar las canchas deportivas, ya que los jóvenes no mantenían las distancias de seguridad y tampoco llevaban las mascarillas. El centro de día ya saben que también está cerrado, también porque el Gobierno de España, el Gobierno de Canarias lo ha decretado. Y bueno, y seguiremos tomando medidas según vaya la evolución de la pandemia en el municipio de Mogán. Como bien ustedes saben, en un primer inicio de esta pandemia se tomaron decisiones más drásticas, como pudieron ser el cierre de los parques infantiles. Pero bueno, nosotros estamos en coordinación con el Servicio Canario de Salud en la parte de Mogán. Iremos tomando medidas según nos vayan dando esas cifras y vamos varemando cuáles son las decisiones que deberíamos de tomar. Pero a día de hoy, según me dicen desde el Servicio Canario de la parte de Arguineguín, hay 27 contagios en el municipio a fecha de viernes de la semana pasada y están totalmente controlados. Como bien saben ustedes, bueno, cada día va cambiando todo esto. Esto es por días y por semanas. Entonces, decir una cosa ahora puede cambiar a los dos días. Entonces, vamos a esperar y se les irá dando información según vaya sucediendo, cómo vaya evolucionando la situación en el municipio de Mogán. Pero de repetir que los contagios los creamos nosotros mismos. No tiene que venir nadie de fuera a contagiarnos. Son todos los 27, excepto los migrantes, que no están contabilizados en estos 27 los que llegan al puerto de Arguinín. Son todos del municipio de Mogán. Todos. Entonces, hacer un llamamiento nuevamente a la responsabilidad de cada uno de nosotros, porque esto no es una broma. Es decir, ya sabemos lo que está sucediendo en la península y sobre todo en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que hay un alto número de contagios. ¿Vale? Seguimos. La parcela que ha venido ocupando la escuela infantil de Arguinín quedará liberada para la apertura de nuevas escuelas. Pues todavía don Michael y don Artemi creo que también la comentó. Todavía no tenemos nada previsto para valorar qué se va a hacer con esa parcela. Y ahora la compañera Tania va a responder tanto a Artemi como al compañero Michael las siguientes preguntas. Qué bueno, que yo creo que quedaron claras en la rueda de prensa, pero bueno, lo reiteramos. Yo me reitero en todas las manifestaciones que hice en la rueda de prensa, pero sí me hago un par de preguntas que me gustaría lanzarles. Si ocurre algo en ese local, ¿a quién le van a ir a reclamar? ¿A la asociación o al ayuntamiento? Con respecto a los informes que tenemos peligro de incendio por acumulación de enseres, por tener los circuitos puenteados, acumulación de enseres para el tema sanitario. Vuelvo e insisto que hemos hecho las inspecciones oportunas y que dudo mucho que los informes técnicos se inventen de que efectivamente tuvimos problemas de ruedores en la escuela infantil y que procedían de ahí. Y eso lo ponen los informes técnicos. Luego me resulta bastante, no sé cómo definirlo, pero apostamos por una duplicidad de los servicios públicos. Apostamos porque una familia reciba una ayuda de servicios sociales y otra del banco, no banco de alimentos, sino entidad del reparto alimento a las lomas, porque no me parece nada justo. Alguien ha puesto en valor el trabajo que hacen las trabajadoras sociales del Ayuntamiento de Mugán, porque nadie lo ha puesto en valor. Y esas personas llegaban a primera hora y se iban por la tarde para resolver las ayudas de forma urgente, porque nadie, pero ni el Ayuntamiento de Mugán creo que ha sido el único que ha puesto en valor el trabajo que hacen las trabajadoras sociales. Aspectos que nadie defiende y que han estado ahí y que se rompen la cabeza para una ayuda de alquiler, para una ayuda de alimentos, para una ayuda de agua si no tienen, para una ayuda de luz y para que no les falte nada ni a los bebés de este municipio. Entonces, se creen que no hay que, por decirlo así, valorar el trabajo que se hace del Ayuntamiento cuando es un Ayuntamiento que garantiza y atiende de forma urgente una ayuda de alimentos. Porque nosotros damos ayuda de alimentos sin haber hecho un informe social previamente, ¿vale? Porque llegan, nos lloran, no tenemos nada en la nevera, ¿vale? Y se le da una ayuda de alimentos y luego pasamos con el procedimiento administrativo. Y por ahí se están lanzando muchas mentiras que dejan en evidencia unos aspectos que no son reales con el trabajo que hacen las trabajadoras sociales del Ayuntamiento de Mugán. Entonces, yo creo que ahí la labor que realizan, yo no digo que no sea de alguna manera que les nazca, que me parece bien, pero que entiendo, y lo dije en la rueda de prensa, que deben ser los servicios sociales públicos, quien garanticen que los alimentos y cualquier ayuda y cualquier recurso público llegue a quien tiene que llegar y ha acreditado que esa situación es mala. Y allí todos sabemos de que las ayudas se duplicaban, y lo dije, ¿vale? Y no me invento las cosas para tomar una decisión que no sé, quiero decir que no es nada fácil, pero también dije en rueda de prensa, y lo vuelvo a decir, que si el Ayuntamiento se equivoca con decisiones, el Ayuntamiento de Mugán puede ser una entidad de reparto de alimentos. Lo fue en su momento, y se quitó por la duplicidad de ayudas. Pero si yo mañana con esta decisión me equivoco, pues el Ayuntamiento no tiene ningún problema en asumir la entidad de reparto, pero el propio Ayuntamiento que garantice que las ayudas lleguen a quien tienen que llegar. Y si se alegan que atienden a más de 500 familias, no sé cómo atienden a 500 cuando nosotros atendemos a más de 600, y tampoco sé de dónde salen, porque nosotros no hemos derivado a 500 familias a ese servicio. Y lo pueden hacer con el buen corazón de todo el mundo, pero no creo que la forma de hacerlo y su falta de coordinación con los servicios públicos, que es lo primero que tienen que hacer, no existe. Y no solo lo intentó SIUCA en el gobierno, lo intentó el Partido Popular con ese famoso convenio que nunca firmaron. Y a pesar de intentar ponerse de acuerdo con nosotros, con una, con dos, con tres trabajadores sociales y conmigo, no hubo manera. Y yo todavía me estoy preguntando el por qué. Por lo tanto, la decisión va a continuar adelante, a mi entender, como lo estamos haciendo. Y si me equivoco, será la primera que busca una solución a este problema. Pero les aseguro que a las familias de Moan no le van a faltar ningún recurso cuando es un Ayuntamiento que puede soportar, por decirlo así, el coste de las ayudas que estamos dando y que seguiremos dando debido a que las circunstancias, desgraciadamente, no son las mejores que provienen. Y eso es lo que sabemos. Eso es un poco lo que quería decir. Y que pongan en alza y que valoren a las trabajadoras sociales, a los trabajadores sociales, no solo de Moan, sino de toda la comunidad autónoma, que creo que hacen una gran labor que nadie valora. Muchas gracias. De todas maneras, compañero Artemi, recuerde que cuando éramos grupo de gobierno, también el problema que está diciendo Tania, de que ese servicio no se mantuviera ahí por la situación que era. Entonces, seguimos. Lo que hemos hecho es continuar con esa decisión que adoptamos en la anterior legislatura, pero que hemos tenido que darle curso en esta. Es decir, lo que no se puede permitir es que, así como con Caritas, con Cruz Roja y con Iriche, con las entidades que trabajan con nosotros, nos coordinamos perfectamente. Lo que no puede ser es que es con esta entidad. Y lo ha dicho Tania, no solo con nosotros, sino cuando está el Partido Popular gobernando, que precisamente preguntamos a la concejal que estuvo en su día sobre esa colaboración y era inexistente. Es decir, esa colaboración, incluso intentaron firmar un convenio que se negó a firmar la parte de la organización por no coordinarse, porque nosotros tenemos que llevar un control también de las personas que asisten a esa entidad de colaboración. Y es que se niega. Se ha negado desde 2014 hasta ahora. Entonces, yo creo que ya es suficiente, aparte de todos los informes técnicos. Y que, ya le he dicho, es el único problema que hemos tenido, porque con el resto de las ONGs que colaboran con el municipio de Mogán, colaboramos perfectamente entre esas entidades y el Ayuntamiento de Mogán, la parte de servicios sociales. Y además que tenemos capacidad, como ha dicho la compañera Tania, que hemos incrementado a la plantilla de servicios sociales, la parte de trabajadores sociales, para llevar a cabo esas necesidades que ahora, con la reducción de los ERTE, muchas familias se verán aún más perjudicadas. Pero aquí estamos nosotros para atender esa mano, como no puede ser de otra manera, y contribuir a sus ayudas. Bueno, vamos a seguir. Hay dos asuntos. Señor presidente, en relación a las preguntas, simplemente, para ver si se dan respuestas a las mismas. Las preguntas eran concisas. O sea, ni siquiera en un momento se entró a valorar el trabajo de los funcionarios de los instrumentos. Por supuesto que lo valoramos. Lo que el cariz era en la línea de que tampoco se me lo valore, porque todos los remos en esta marejada serán bienvenidos. Sin entrar a valorar ni juzgar, por supuesto que no, ni una parte ni la otra. Yo creo que la postura del PSOE ha sido objetiva. La pregunta era clara. ¿Se les ha reclamado en algún momento, por parte de esta Administración, el pago de los ministros de Agua y Luz? No se les ha reclamado. Cuando era en el acuerdo de Junta de Gobierno Local de sesión en el año 2009, creo recordar, una de las obligaciones de esta entidad era mantener en condiciones el local, cosa que no han hecho, el pago de agua y luz y estar coordinados. Nada de estas tres condiciones han cumplido por parte de esa entidad. El Ayuntamiento de Mogán sigue pagando el agua y la luz. Y la posibilidad de ceder a otro local. No va a haber ninguna posibilidad de ceder a otro local, porque el que está ahora lo tienen que dejar. Y ya no solo por eso, por el incumplimiento fragante de ese acuerdo de la Junta de Gobierno Local del año 2009, más toda la exposición de motivos que dijo Tania en la rueda de prensa, más lo que has puesto. Sino que también, a lo largo de este año, se licitará precisamente una obra que afecta a una parte de esa parcela a la Gran Canaria 500, que afecta también a una parte de la parcela de la actual escuela infantil de la guardería. Perdona, la anterior, la antigua, vamos a decir que ella es antigua, la antigua guardería municipal de Argueneín, donde se ubica esta entidad colaboradora. Una parte, no toda. Hay dos asuntos de urgencia que es aprobar… Asuntos de urgencia, ¿por qué? Porque no dio tiempo material por parte de los técnicos municipales de traerlo a las comisiones informativas. Entonces, bueno, se le puso un conocimiento, se les tramitó, se les elevó el expediente. Y es… De hecho, si pueden comprobar la fecha de los informes, ven que son posteriores a las comisiones informativas. Pero era necesario traerlos a este pleno, ¿vale? Que sería aprobar inicialmente la sesión gratuita de la propiedad de varias fincas pertenecientes a este ayuntamiento a favor de la entidad Visocan, Sociedad Mercantil Pública de titularidad exclusiva del Gobierno de Canarias. Entonces, como lo he dicho, voy a argumentar… Voy a hacer la exposición de la urgencia. Es un expediente que, bueno, Visocan también, que pertenece al Gobierno de Canarias, una entidad mercantil, como se ha dicho, también hace promoción de vivienda pública, no solo para personas vulnerables, sino también para otra tipología de familias que, si bien es cierto, tienen recursos, recursos normales para acceder a una vivienda digna también en el municipio de Mogán. Entonces, el municipio ha cedido tres parcelas, una en Beneguera, otra en el horno y otra es en Arguineguín, justamente al lado de Servicios Sociales, la cuña de tierra que hay ahí. Entonces, la urgencia es para que salga el expediente a la misma vez, y porque es de interés general, este expediente junto con el primero que tomamos aprobación en este pleno al Instituto Canario de Vivienda. Don Artemi. Sí, en relación a la urgencia, la justificación que se hace por parte del Grupo de Gobierno, la que acaba de hacer la alcaldesa, es simplemente que no estaban los informes a la hora de las comisiones informativas. Hemos manifestado en este Salón Plenario de que ese no es uno de los, consideramos que no es uno de los motivos trazados en la norma para establecer que un expediente se incluya con urgencia, principalmente porque se elimina la posibilidad de acudir a las comisiones informativas que es donde debiera el foro, salvo urgencia expresa y justificada, el foro donde debieran solventarse las dudas que podamos tener el resto de los partidos de la corporación municipal. En este caso, desde el Partido Socialista, aún dicho esto, como también manifestamos en el primer punto que se trae hoy al orden del día, aún y cuando consideramos que la urgencia no pudiera no estar justificada en los términos que establece el reglamento, aún así, todo lo que sea concerniente a la construcción o a la felicitación de vivienda digna a nuestros vecinos y vecinas, para nosotros sí es una urgencia en sí, todos los expedientes que tengan que ver con eso. Por eso, aún lo he expresado en mi intervención, vamos a votar a favor de la urgencia. Muchas gracias. Sí, puesto que conocíamos la asistencia de este expediente con bastante antelación, pues tampoco nos vamos a oponer en este caso a que este expediente de vital importancia, pues, continúe y se adelante vamos en su tramitación. Vamos a votar la urgencia. ¿Votos a favor? Muy bien, con unanimidad. Don señor secretario. Leo la propuesta. Primero, aprobar inicialmente la cesión gratuita de la propiedad de las fincas descritas a continuación a favor de la entidad Visocan, Sociedad Mercantil Pública de Titularidad Exclusiva del Gobierno de Canarias. Uno, parcelas F53 a F59 del Plan Parcial de Pino Seco, polígono 18 de las normas subsidiarias, alguien y alguien. Dos, solar en calle Los Almácigos, Beneguera. Tres, solar en el horno, parcela 102. Segundo, someter el acuerdo que en su caso se adopte a un periodo de información pública por plazo de 20 días, mediante anuncio en el boletín oficial de la provincia de Las Palmas, en el tablón de anuncios y sede electrónica del ilustre Ayuntamiento de Mogán, a fin de que puedan presentarse las alegaciones que se estimen pertinentes. En el supuesto de que se presentasen reclamaciones, las mismas serán resueltas, debiendo adoptarse el acuerdo que se estime oportuno. En caso contrario, se entenderá aprobada definitivamente la cesión gratuita, sin necesidad de nuevo acuerdo expreso por el Pleno. Tercero, una vez se apruebe definitivamente el acuerdo, la cesión gratuita se deberá formalizar en documento administrativo que adoptará la forma de convenio, el cual será suscrito por ambas partes de común acuerdo, con arreglo, entre otras, a las siguientes condiciones cláusulas. Las fincas objeto de cesión gratuita habrán de destinarse a la promoción de viviendas sociales o de protección oficial por la entidad cesionaria dentro del plazo máximo de cinco años, a contar desde la suscripción del correspondiente convenio de cesión por las partes, debiendo mantenerse su destino durante los 30 años siguientes. Si los inmuebles cedidos no se destinasen al uso previsto dentro del plazo indicado o dejasen de estarlo posteriormente, se considerará resuelta la cesión y revertirán al Ayuntamiento de Mogán con todas sus pertenencias y excesiones. Cuarto, suscrito el correspondiente convenio, inscribir la cesión en el registro de la propiedad, dar de baja las parcelas cedidas del epígrafe de bienes inmuebles del Inventario General de Bienes y Derechos del Ayuntamiento de Mogán y efectuar su alta en el epígrafe de bienes revertibles. Quinto, facultar a la señora alcaldesa y la ilustre Ayuntamiento de Mogán para la firma de cuántos documentos y realización de cuantas gestiones sean precisas a fin de dar cumplimiento al presente acuerdo. Sexto, dar cuenta de la cesión al órgano competente de la comunidad autónoma para su toma de razón, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del decreto 8 barra 2015 de 5 de febrero, para la agilización y modernización de la gestión del patrimonio de las corporaciones locales canarias y en el artículo 109.2 del reglamento de bienes de las entidades. Muy bien, don Artemi. Sí, como manifesté en la defensa de la urgencia de este asunto, hay varias cuestiones que se debieran haber planteado las comisiones informativas y que nos surgen dudas en relación a este expediente a los socialistas de Mogán. Básicamente, la lectura es del mismo. Se desprende que se va a hacer una cesión de suelo a la empresa Visocan para la promoción de vivienda pública y se hace en base a lo que establece la reglamentación pertinente para ello, pero no aparece ningún atispo de muestra de cuál ha sido el detonante para hacer, en este caso, la cesión en el día de hoy. Si bien en el primer expediente sí aparecía que había sido justamente el Instituto Canario de la Vivienda el que solicitaba a los ayuntamientos que se manifestaran en base a la cesión de suelo para poder acogerse al Plan 20.000, entre otros programas, en este expediente no queda constancia o no surge la duda de cuál ha sido el detonante para que sea justamente ahora cuando se haga la cesión del suelo. Por lo demás, una vez solventada esta duda a ser posible en el debate plenario de hoy, por lo demás del Partido Socialista mantenemos la postura que manifesté en mi primera intervención en la que contarán, manifesté que contarán con el apoyo del Partido Socialista de Mogán para todos aquellos acuerdos que vayan en pro de incrementar el parque de vivienda en Mogán para satisfacer las necesidades del mismo que hay en nuestros vecinos y vecinas. Por todo ello, nuestro voto, una vez solventada la duda que he planteado en la intervención, nuestro voto será favorable al asunto. Muy bien, muchas gracias. Don Michael. Sí, por nuestra parte, igualmente, como ya hicimos en el expediente de sesión anterior, la realidad es que urge dotar inmediatamente a este municipio de un plan claro y real de vivienda y no nos vamos a poner a ello. Vale, para solventar la duda del señor Artemis, pues las conversaciones que ha mantenido esta alcaldesa al inicio de legislatura con el Gobierno de Canarias, sobre todo con los consejeros de Visocán y el gerente de Visocán, los cuales han realizado una visita institucional al municipio de Mogán, donde hemos ido a los diferentes núcleos de población que aquí se recogen este expediente para facilitarles cuál es el objeto de la sesión de las parcelas, porque, bueno, hay una dotación económica y una dotación presupuestaria a la entidad Visocán para iniciar ya el procedimiento de redacción de proyectos y puesta en marcha de las viviendas. Lo único que estamos haciendo nosotros es ponernos los primeros de la fila. De hecho, tiene unos estudios a nivel de Canarias, donde demuestra que Mogán es precisamente una de las…, en Gran Canaria, es una de las prioridades para Visocán en el sentido de demanda de viviendas debido a la carencia que han habido durante estos años anteriores de vivienda pública, asequible para los vecinos y vecinas de nuestro municipio. Entonces, en vista de ese estudio económico que ha hecho Visocán, más las negociaciones establecidas, más la visita institucional, es por ello que en este momento, junto con el Instituto Canario de Vivienda, que se trae este expediente a pleno. Y vuelvo a reiterar, no llego a las comisiones informativas, porque el expediente no se terminó de montar por parte de los técnicos municipales, ya que necesitábamos notas simples por parte del registro de la propiedad y algunos expedientes más que no estaban disponibles por parte de los propios técnicos municipales, sino de otras Administraciones que eran necesarios que nos aportaran. ¿Algo más? ¿Alguna intervención más? ¿Algo más? ¿Sometemos a votación? ¿Votos a favor? Unanimidad. Y el segundo punto del orden del día, perdón, de la urgencia, es aprobar la gestión directa al servicio de prensa del Ayuntamiento a través de la sociedad Mogán Municipal, Mogán Sociocultural, por resultar más sostenible y eficiente que la gestión directa por el propio Ayuntamiento y encomendar desde noviembre del 2020 hasta diciembre del 2021. Bueno, la urgencia, si bien es cierto que el contrato acaba en noviembre del 2020, hemos decidido dentro del paquete de externalizar el servicio de radiotelevisión Mogán, puede sacarla solo únicamente la parte de prensa. Si bien es cierto que el contrato último de prensa de la chica que lleva el gabinete de prensa en el municipio de Mogán y que lleva en noviembre del 2020, pues bueno, hemos entendido que traigámoslo a pleno para después, ya que estaba hecho, pues no demorarlo mucho más en el tiempo, ya que nos viene un otoño y un invierno lleno también de expedientes importantes para resolver en este salón de pleno. Don Artemi, la urgencia. Sí, en este caso, igual que la intervención anterior, una urgencia que consideramos no está atasada dentro de los términos y en este caso sí que no vamos a apoyar la urgencia porque consideramos que los tiempos en los que estamos, el sacar el programa de prensa del Ayuntamiento, cuando ya hay más de casi prácticamente más de 300.000 euros destinados a radiotelevisión de Mogán, pudiera encuadrarse y estos 73.000 euros que se quieren destinar al programa meritado. Para nada son urgentes como para saltarse el paso de las comisiones informativas, como se está haciendo en el día de hoy. Más si cabe, como bien acaba de expresar la señora alcaldesa, cuando el contrato entrará en vigor o tiene intención de entrar en vigor en noviembre del año. No, perdón, es en octubre, disculpa, disculpa. En octubre, dentro de dos meses, en octubre del año que nos ocupa. Sí, a diferencia del anterior, es verdad que sí, conocíamos también esta existencia de este expediente, pero hay claras diferencias entre el fin que persigue cada uno de estos expedientes y nosotros entendemos desde nuestra posición que no se cumplen tampoco los requisitos para traerlo por esta vía excepcional. Gracias. Muy bien, ¿algo más? ¿Sometemos a votación? ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstención? ¿Vale? ¿Don Artemi? Perdón, que el secretario tiene que ver la propuesta. Leo la propuesta. Primero, aprobar la gestión directa del servicio de prensa del Ayuntamiento a través de la sociedad municipal Mogán Sociocultural SLU por resultar más sostenible y eficiente que la gestión directa por el propio Ayuntamiento y encomendar desde noviembre de 2020 hasta diciembre de 2021, un importe máximo de 73.922,08 euros, el programa de prensa a dicha sociedad municipal. Segundo, una vez la encomienda sea aceptada por la empresa Mogán Sociocultural SLU y, por tanto, conste el acuerdo expreso de ambas entidades, se procederá a formalizar la misma. En el instrumento de formalización, que se adjunta como anexo, se incluye expresa mención de la actividad o actividades a las que afecta, el plazo de vigencia y la naturaleza y alcance de la gestión encomendada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11.3 de la Ley 40.2015, de 1 de octubre, del régimen jurídico del sector público. Tercero, publicar la resolución que se adopte, así como el instrumento de formalización de la encomienda, en el boletín oficial de la provincia de Las Palmas. Cuarto, dar traslado de la resolución que se adopte a Mogán Sociocultural SLU y a la intervención general. Don Artemi. Sí, desde el Partido Socialista estamos en contra del expediente que se pretende traer periodo y a pleno que viene a hacer, encomendar o destinar otros 73.000 euros para la comunicación o las comunicaciones del ayuntamiento. Digo otros porque ya en el expediente de esta analización que se trajo de la radio y televisión de Mogán, más de 400.000 euros iban a ir destinados a tal fin. Consideramos que en el momento en el que estamos actualmente toca apretarse el cinturón en gastos que pudieran no ser estrictamente necesarios para el desarrollo de la actividad de la corporación. Y digo gastos que pudieran no ser estrictamente necesarios porque en este expediente precisamente se alega, se habla de cubrir la transparencia de la gestión municipal con la contratación precisamente de los periodistas o periodistas que llevará todo lo que son la prensa y comunicación de este ayuntamiento. Para la transparencia, para la transparencia que exige la ley, para ello está el portal de transparencia. Ahí es donde se tiene que expresar e informar de todos aquellos contratos, todas aquellas actuaciones, todas aquellas acciones de gobierno que se lleven desde la corporación municipal. No vengamos ahora a camuflarlo o a intentar camuflar este expediente legando a la ameritada transparencia. 73.000 euros que se van a ajustar al año. En el expediente no costa para nada, pero todo es previsible por la experiencia que tengamos en el pasado de que el coste anual del servicio que se venía prestando hasta ahora, tengo mis serias dudas de si llegaba este importe o era menos. Vuelvo a reiterar lo que he manifestado en el pleno de hoy, que en un estado, en una situación en la que el ayuntamiento se encuentra dentro de un plan económico financiero de ajuste, todo lo que sea incorporar incrementos de gastos debieran estar o contar con el informe de intervención preceptivo. Cuando se han traído a pleno otras encomiendas, hemos tenido también o se ha incorporado en el expediente el informe de intervención y es por lo que solicito al secretario que se manifieste en el sentido de hasta qué punto es preceptivo para el acuerdo que pretendemos tomar hoy. 73.000 euros que la concejala de asuntos sociales me manifestaba en el turno de ruegos y preguntas, en la respuesta alrededor de ruegos y preguntas, que si nos íbamos a ser responsables, si hubiera alguna incidencia en el local, que a día de hoy tiene el local en las lomas, pues a lo mejor con estos 73.000 euros sobraría para poner al día una instalación que es municipal y dar respuesta así a los vecinos que van allí a recoger los alimentos. De todas formas, lo manifestado. Consideramos desde el Partido Socialista que no es el momento de gastarse 73.000 euros más en prensa y comunicación, que es el momento y la alternativa que proponemos dentro de la línea que tenemos de hacer oposición. Es el momento de ajustarse y dentro de la encomienda que a día de hoy existe de medios de comunicación, instar e incluir este servicio, que por cierto ha sido una de las incongruencias o de los problemas que se ha tenido en el pasado, justamente por no ir de la mano medios de radio y televisión con medios de prensa. Yo creo que es el momento idóneo para ajustar la encomienda que existe a día de hoy, no incrementar el gasto y unificar todo el servicio de prensa que no dé transparencia dentro de una misma encomienda. Por todo lo manifestado, nuestro voto, como he dicho, va a ser desfavorable en contra a la propuesta que se trae hoy al pleno. Muy bien, muchas gracias, don Michael. Sí, este es uno de los ejemplos de que en ciertas ocasiones nos vamos a encontrar con expedientes en los que no estamos de acuerdo y en los que el Partido Popular y CIUCA pues tienen claras diferencias, y lo decía en el punto anterior, no vamos a poner obstáculos con otros asuntos de interés general, pero sí con expedientes como este, en el que se encarga de Amogancia y su cultura la contratación de dos periodistas. Y son dos, pregunto si no estoy equivocado que son dos y en el contrato existente era una sola periodista, si me lo pueden asegurar ahora. Y en este momento, y con nuestro criterio, y digo en este momento, porque este expediente se podría apoyar si no fuese porque hace apenas unos meses pues se ha prescindido de manera injusta, a nuestro entender, de un periodista que a su vez era director de la radiotelevisión municipal y cuya profesionalidad siempre vamos a defender. Es decir, se prescinde de un trabajador con la misma categoría y en la misma empresa, Amogancia y su cultural, ahora se contratan a dos profesionales. Por lo tanto, sería incongruente y, vamos, no tendríamos credibilidad alguna si manifestáramos lo contrario y no siguiéramos apoyando a este trabajador en este sentido. Por lo tanto, nuestra posición va a ser votar en contra de esta decisión. Muy bien. Vamos a someter a votación la… No, perdón. A ver, en referencia al primer turno. En referencia, para que todos tengamos en cuenta, en base a la intervención del compañero Artemi, que parece que aquí estamos dilapidando el erario público en contratación de los periodistas, es decir, que todas aquellas personas que están en las redes sociales, las diferentes redes sociales del ayuntamiento de Mogán, precisamente está canalizado todo por una periodista, ¿vale? Todo lo que se lleva a cabo prácticamente en lo que es las noticias que genera radiotelevisión Mogán se canaliza por esta figura de periodista, ¿vale? Entonces, ¿de dónde salieron estos 73.000 euros, don Artemi? Lo debes de saber, detrayéndolo precisamente de ese contrato de 300 y pico mil euros que se iba a externalizar. No es que vayamos ahora a poner más dinero, sino se detrae de ese contrato que íbamos a externalizar. Lo digo porque haces manifestaciones que hacen confundir a la población, dando a entender que parece ser que aquí se dilapida. Y sobre todo las funciones que tiene esa periodista o esa periodista y media que se va a contratar, porque por una periodista en este municipio es imposible, es inviable, sobre todo para sus vacaciones, para si hay a cualquier tipo, o para sus propias sustituciones. Es decir, no puede estar los 365 días al año trabajando porque, al contrario, no cumpliríamos con su convenio. Después también decir la cuestión de la transparencia. Precisamente, Mogán es uno de los municipios que mayor puntuación tiene por el portal de la transparencia, pero no estamos hablando de transparencia únicamente. Estamos hablando precisamente de conectar con la población en todas aquellas noticias, todo lo que afecta a las noticias, todo lo que afecta a las cuestiones de emergencia, todas aquellas cuestiones de información pura que están canalizadas a través de las redes sociales y Radio Televisión Mogán, que, por cierto, hay que felicitar la labor de esta periodista porque la verdad es que se deja a la piel. En referencia, y vuelvo a decir que no es un incremento de gasto, se detrae del gasto que ya estaba contraído de la externalización de Radio Televisión Mogán. Por otro lado, ahora se me ha manifestado el secretario, por otro lado decir, y le recuerdo que me parece que don Artemi lo vuelva a reiterar, y le vuelvo a recalcar que en ese convenio con esa entidad de colaboración de alimentos, en el año 2009 son ellos los que se tenían que encargar del mantenimiento, del mantenimiento de local, cosa que no han hecho hasta ahora. No derivar ahora, y usted decir ante los medios de comunicación y ante este salón de pleno que esos 73.000 euros deberían ir invertidos ahí, no, al contrario. Es que esos 73.000 euros van invertidos a la contratación de este periodista y medio, que, por cierto, tenía que haber venido a este pleno porque ahora empieza a través de Mogán Sociocultural. Si vence el contrato de esta periodista 31 de octubre, nos podríamos quedar sin periodistas, ya que el proceso tendríamos primero que aprobar este acuerdo, elevarlo, hacérselo llegar a Mogán Sociocultural y después montar todo lo expediente para la contratación en sí de la oferta pública de empleo de esta periodista y medio. Señor Michael, la persona que fue despedida no tenía la titulación de periodismo, ¿vale?, para que le quede claro. Tenía otra titulación, pero no era la de periodismo, ¿de acuerdo? Seguimos con el segundo turno. Sí, doña Analia, no ponga en mi boca palabras que no he dicho. Yo no he dicho en ningún momento que este servicio no sea favorable para el municipio, por supuesto que es favorable y por eso cuando estábamos en el grupo de gobierno lo defendíamos. Lo que he dicho es que estamos en momentos en una situación coyuntural que implica apretarse un poco el cinturón. Por eso lo que sí le manifesté o quise manifestar, si no me entendió así, ruego me disculpe, mi primera intervención, que lo que debiera hacer es ajustarse el coste que hay a día de hoy en la encomienda de medios de comunicación, ajustarse e incluir este gasto dentro de la encomienda que existe a día de hoy. Te manifiesta que estos 73.000 euros se van a detraer del gasto que se había sacado para la externalización del servicio y no tiene sentido para externalizar el servicio de medios de comunicación. Se hizo una retención de crédito equivalente al coste total de dicho servicio en el que no se incluían estos dos periodistas y en el expediente que hoy nos ocupa hay otra retención de crédito adicional por encima de los prácticamente 400.000 euros que se trajeron en su momento. Lo dicho, considero que es el momento de intentar ajustar este tipo de gastos y sabe, yo creo que en el fondo está de acuerdo conmigo, que es el momento de apretarse el cinturón por lo que pudiera venir en el futuro. Y lo dicho, siento discrepar en este asunto, luego se me responda a la pregunta planteada inicialmente de si es preceptivo o no el informe de intervención, pero aún así mantendremos el sentido de nuestro voto. Muchas gracias. Discrepar es sano. Don Michael. Sí, bueno, evidentemente no cuestionamos para nada el trabajo, el buen hacer de la titular de este caso de periodismo que hace sus funciones profesionalmente y vamos, en ese sentido no tenemos nada que objetar, pero sí entendemos que también ese trabajador al que hacíamos alusión, que aunque su titulación no sea realmente la de periodismo, sí es verdad que puede, es totalmente compatible y ejercer funciones con las que se le van a asignar a estas dos nuevas contrataciones. Vale, señor secretario, la respuesta a don Artemis. Sí, eso es preceptivo o no. Un informe del interventor en el expediente consta el RC de intervención y entiendo que por la encomienda de gestión eso es suficiente. Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor o en contra? Vale, muy bien. Don Artemis, no es un pacto. Don Michael ha votado en contra. Nada, son bromas. Muchísimas gracias. Se acaba este pleno ordinario. Recordar, por favor, a toda la población que nos están viendo, guardar las medidas de seguridad, ver, bueno, a través de los medios municipales que estamos informando constantemente sobre las actuaciones que lleva a cabo el Gobierno municipal, ser prudente, mascarilla, distancias de seguridad, gel, y por favor, cualquier incidencia, dirigirse al servicio canario de salud. Y volver a reiterar que debemos ser responsables, que la única responsabilidad individual es la mejor vacuna para todos. Así que nada, muchísimas gracias. Buenas semanas. Se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.